Nos separan miles de kilómetros de la tierra que nos vio nacer, miles de recuerdos y sobre todo mucha nostalgia al recordar a nuestra familia y la deliciosa comida que dejamos atrás. Por suerte, contamos con los productos Mamalicha para saborear un poco de nuestro país. Mamalicha cuenta con más de 20 años sirviendo a la comunidad latinoamericana con un compromiso de proveer una extensa variedad de productos auténticos de primera calidad al mejor precio. Continuarán apoyando a sus clientes con excelente servicio, dedicación e integridad, por lo cual Mamalicha Food se afianza en ser una de las compañías líderes en producción, importación y distribución de productos alimenticios latinoamericanos en Estados Unidos. Con sus inicios en el año de 1992, la familia Padilla entendió la demanda en el mercado por productos típicos latinoamericanos de buena calidad. Es ahí donde nace la idea de comenzar la importación de insumos y solventar esta demanda, siendo desde sus inicios una compañía familiar. Mamalicha utiliza estos mismos principios para ofrecer una filosofía única en la forma en la que los productos fueran presentados al consumidor. Siempre calidad superior y siempre productos tradicionales. De ahí su eslogan, una tradición en sabor. Y para poder mantener un mejor control de calidad en el producto, Mamalicha decidió no solo importar estos productos, sino también producirlos y distribuirlos. En la actualidad, Mamalicha Foods cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción, importación y distribución de productos alimenticios y un extenso portafolio que van desde el clásico frijol de seda rojo salvadoreño, tamales de elote, crema salvadoreña, hasta productos de México como la guayaba, ponche de frutas, nanche, productos secos, refrigerados, congelados, enlatados, curtidos… En fin, el catálogo es tan grande como la demanda de la gente latina en los Estados Unidos por estos productos y a la misma vez les permite encontrar los ingredientes típicos para preparar esos platillos tradicionales con ese aroma y sabor que disfrutaban en su tierra. Mamalicha cuenta con sus oficinas corporativas en Houston, Texas, así como su centro principal de distribución en los Estados Unidos. Pero gracias a la demanda y la buena aceptación de los productos, se han abierto nuevos puntos de distribución en Estados como Arkansas, Kansas, Oklahoma, Louisiana, Georgia, Tennessee, Illinois, Indiana, Carolina del Norte, Washington DC, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Minnesota, Iowa, Nebraska, Florida y últimamente en Toronto y Montreal en Canadá y próximamente en más estados del país llegando así a todos y cada uno de sus clientes. Mamalicha se encuentra actualmente expandiendo sus horizontes con la construcción de sus nuevas oficinas y un moderno centro de distribución, así como también plantas de producción en Latinoamérica. Mamalicha se enorgullece en generar oportunidades de empleo a la fuerza de trabajo local en sus respectivas regiones y es así como se mantiene a la vanguardia, utilizando la más nueva tecnología pero sin perder las raíces de una compañía familiar y más importante, la producción artesanal de sus productos que es lo que les da ese toque típico y único. Precios competitivos, calidad y sabores superiores, además de contar con un equipo de ventas orientado siempre a proveer un excelente servicio al cliente, esforzándose por ser la marca de alimentos de preferencia para las familias y a la vez mantener la tradición de la cocina latinoamericana para las generaciones venideras, siempre luchando por satisfacer todas las preferencias y necesidades de los consumidores, desarrollando e introduciendo al mercado productos nuevos y mejorados, pero sin perder nunca de vista nuestra meta principal, que los productos Mamalicha se conviertan en tu hogar en una tradición, una tradición en sabor.